En un concierto donde estuvo Vicente Fernández en compañía de su hijo Alejandro Don Chente dice que el día en que él ya no esté físicamente y que lo estén sepultando pues allí todo el mundo se va a tomar un tiempo para cantar la canción que tanto le gustaba como lo es Volver Volver Nos hicieron el honor de cantar con nosotros Este pedacito de canción para mí es muy especial Y en medio de aplausos de sus seguidores afirmó que esta canción es muy importante para él al igual que muy especial sobre todo la parte del coro es la que más le encantaba a Don Chente Creo que el día que me estén sepultando la van a cantar todo mundo Espero que falten muchos años todavía Luego de su partida este video se ha dado a conocer aún más ya que todos, hasta sus seguidores quieren que se cumpla su voluntad por eso lo han sacado a renunciar nuevamente Según este video donde Vicente se encuentra en un concierto con su hijo fue hace más de 15 años y como vimos aquí Vicente Fernández pidió que para el día que él partiera pudieran despedirlo con esta canción y seguramente sus familiares le van a cumplir esta petición Además este era uno de sus temas más reconocidos y que tuvo durante su carrera Aunque Vicente Fernández ha logrado sacar muchísimas canciones que han sido súper reconocidas pero esta Volver, Volver era muy exclusiva para él y como lo había dicho era sumamente especial Esta canción fue compuesta por el mexicano Fernando Zenaido Maldonado y ha sido interpretada por muchos artistas pero sería en el año 72 cuando Don Vicente grabaría este tema y este fue el que lo llevaría a convertirse en uno de los artistas más icónicos del género ranchero en México Fue esta mañana en la red social de Vicente Fernández que la familia dio a conocer la información en una publicación donde comentarían que él había partido a los 81 años en el hospital donde se encontraba internado Definitivamente que su partida conmocionó muchísimo a sus miles y miles de seguidores a sus amigos muy íntimos y sobre todo a sus familiares Y después de haber estado por cuatro meses internado debido a que su salud se puso compleja luego de una caída que tuvo en su rancho Vicente Fernández hoy partió físicamente como se ha comentado pues él tuvo una mejoría lo lograron sacar de terapia intensiva sin embargo su salud cayó desde el pasado 9 de diciembre aunque el primero de este mes ya lo habían devuelto a terapia intensiva para tenerlo en más control Sé que esto fue una petición de Don Chente que lo despidieron con esta canción pero estoy segura que cada vez que se escuche este tema lo vamos a recordar y creo que no solamente con esta canción sino con todas las que él logró entonar cuando estaba en vida Además su voz era inigualable Como muchos han dicho dejó un gran legado en este mundo Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up Nos vemos en un próximo video